El ministro de Justicia Federico Rengifo, el gobernador de Antioquia y alcaldes del área metropolitana presentaron el Plan Integral de Seguridad Ciudadana para el Valle de Aburrá. Allí se acordó que los mandatarios locales presentarán proyectos para combatir la inseguridad, el cual tendrá un costo de 100 mil millones de pesos y será un piloto que se replicará en todo el país. Lo que se está tratando de hacer en el Valle de Aburrá es de la mayor importancia para Colombia, porque no es solamente integrar las cámaras o el 1, 2, 3, es hacer acciones que van mucho más allá, preventivas, de educación, de capacitación y vamos a utilizar todos esos instrumentos para conformar aquí unos indicadores que permitan ir mirando el avance de este plan. El mandatario Aníbal Gaviria, alcalde de Medellín, destacó la iniciativa y manifestó que se espera que esté operando el plan dentro de un mes aproximadamente. Se han definido ya unas prioridades sobre las que va a empezar a trabajar el comité, pero esperamos que el comité se reúna prácticamente en esta misma semana y que en el transcurso máximo de un mes esté dándose nuevamente una reunión para empezar a evaluar las acciones priorizadas y evaluar también por parte del Consejo Metropolitano de Seguridad las propuestas futuras en otros frentes. Este comité técnico, el cual estará conformado por los secretarios de gobierno de los 11 municipios del Valle de Aburrá, el Ministerio de Justicia y del Interior, además de los organismos de seguridad, deberán presentar un plan concreto para que este piloto pueda iniciar su ejecución.